Promocionando ahorita amor letra por letra, ¿verdad? Exactamente, es una película de Chapultepec 18 que está coproduciendo con Lionsgate y bueno, está Luis Eduardo Reyes, está Patricia Reyes Espíndola. Estamos viendo las imágenes ahorita. Está su servidor, está el halo de España. Silvia Navarro. Silvia Navarro, es un elencaste, es una comedia romántica de enredo y es para que la disfrutes. Mira qué bonito está el tráiler, qué bárbaro. De verdad que sí, está precioso. Y sobre todo que es cine mexicano y hay que apoyar al cine mexicano, que es muy importante. Sí, hay que acudir a las salas a ver el cine mexicano, el nuevo cine mexicano. ¿Cuántas películas has hecho? Hiciste Desnudos también. Hice Desnudos también con Enrique Gómez Vadillo. ¿Y salías encuerado? Salí encuerado. Pero, ¿cómo? Biscocho, yo voy a rentar esa película. ¿Te dio vergüenza cuando te encueraste? ¿O fue algo así muy espontáneo? Pues sí, es parte de nuestro trabajo.